Jóven madre dio a luz en la sala de espera del Hospital Materno Infantil en Reynosa. Mientras directivos argumentan que no había personal médico de guardia, familiares sostienen que se les negó la atención y ahora los padres deben enfrentar gastos hospitalarios mayores. Continúan quejas contra Clínica San José, subrogada al IMSS en Nuevo Laredo. Pacientes de hemodiálisis nuevamente se ven afectados al no recibir su tratamiento, pues señalan que sin previo aviso cerraron las puertas desde el inicio del fin de semana, solo refiriendo que harían supuestas remodelaciones. Reportan casos de picadura de araña violinista en Matamoros. Se registró en la zona centro donde un hombre fue picado por el insecto y de inmediato fue trasladado al hospital. El caso mantiene en alerta las autoridades pues el veneno de la araña causa graves daños en piel y varios órganos del cuerpo. Agricultores se muestran indignados en Altamira. A más de un mes del derrame de petróleo que afectó varias parcelas, siguen sin recibir apoyo particular ante sus pérdidas económicas, pero además dicen, Pemex tampoco ha reparado el grave daño ecológico en la zona. Anuncia Secretaría de Educación Estatal que el ciclo escolar 2024-2025 podría concluir 12 días antes de lo previsto, es decir, no terminaría el 16 de julio, sino desde el 4 de julio. Esto, según se explicó, sería con la finalidad de evitar exponer más tiempo a los alumnos a las altas temperaturas. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, anunció que Alejandro Zbarch Pérez se sumará a su gabinete presidencial para el periodo 2024-2030. El actual titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS será el director general del IMSS Bienestar en el próximo sexenio. Les saludó Jonathan Lee. Las noticias son 24-7. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS